Andalucía Y mirar al cielo azul, y aquí fueron mis abuelos, se formaron mis madoles, aquí nacieron mis padres y nacieron mis amores. Yo soy así y tienes que comprender, y tienes que comprender, que edito tu beso besa y no la quiero perder. Me gusta dormir la sienta, yo soy del sur, yo soy del sur, me gusta dormir la sienta, el agua soy el buen vino, los cabalos viendo maos y la sala de casinos. Y la sala de casinos, me gusta el cante sentido, el baile de cuerpo estero, la guitarra bien temblada y los olivares nuevos. Yo soy así y tienes que comprender, y tienes que comprender, que edito tu beso besa y no la quiero perder. Me gustan los toros serios, yo soy del sur, yo soy del sur. Me gustan los toros serios, yo soy del sur, yo soy del sur, yo soy del sur. Yo soy del sur, yo soy del sur, yo soy del sur. Yo soy del sur, yo soy del sur. Yo soy del sur, yo soy del sur, yo soy del sur. Yo soy del sur, yo soy del sur. Yo soy del sur, yo soy del sur, yo soy del sur. Yo soy del sur, yo soy del sur, yo soy del sur. Yo soy del sur, yo soy del sur, yo soy del sur. Yo soy del sur, yo soy del sur, yo soy del sur. Yo soy del sur, yo soy del sur, yo soy del sur. Yo soy así y tiene que comprender, y tiene que comprender En mi cortumbre sobeza y no la quiero perder